Este viernes se podría confirmar la osamenta encontrada el pasado 28 de noviembre en el fraccionamiento del lago que pertenece a Eric Carrillo. Desaparecido el pasado junio del 2019, según informó Eddie Carrillo, padre del joven y presidente de la asociación Todos Somos Eric Carrillo. Eddie Carrillo explicó que la osamenta vestía una chamarra idéntica a la que su hijo utilizaba el día de su desaparición. Además, reveló que otra osamenta encontrada junto a este ya fue identificada como la de una persona que acompañaba a Eric en el momento en que ambos fueron vistos por última vez. La desaparición de Eric en 2019 marcó el inicio de una intensa búsqueda por parte de su familia. Poco después, Eddie Carrillo fundó la asociación Todos Somos Eric Carrillo, que desde entonces ha contribuido al hallazgo de 1.600 personas, tanto con vida como sin vida. Tanto Eddie Carrillo como su esposa, Carla Benson, expresaron su convicción de que los restos encontrados podrían ser los de su hijo. Eddie Carrillo adelantó que una vez confirmado el hallazgo, planea continuar trabajando en la fundación durante cinco meses, más antes de retirarse. Sin embargo, Carla Benson afirmó que ambos seguirán apoyando a las familias de personas desaparecidas y participando como voluntarios en búsquedas. La verdad que no entiendo y estamos sin entender por qué están hablando más. Los otros restos al parecer se mezclaron. No hubo una buena intervención. Es lo que yo leo y entiendo. En la mesa de trabajo me dan una explicación diferente, pero yo aprendí todas estas cosas, ¿no? Yo las aprendí, las sé muy bien. Entonces ellos dicen que se mezclaron. No hubo un recesamiento del levantamiento de estas dos rosamentas y se mezclan los huesitos. Por eso ellos están separando. Ya uno te da más, pero ya no pueden entrar al cuerpo. El segundo no me ha dado más, pero lo que están haciendo, ven que es la carpeta de Eric Carrillo y ahí le ponen al 1.000% la atención. Y es cuando intervienen los antropólogos, los arqueólogos, no sé, todos los que hayan intervenido para poder detallar todo lo que hayan resultado. Pero pienso que se les mezclan los huesitos. Bastante porque antes, bueno, cuando desapareció Eric, no se miraba en redes sociales casi ninguna ficha de ningún desaparecido. Y si publicaban uno, luego, luego atacaban. De que hay que lo desaparecieron porque andaban malos pasos o porque andaban robando o porque mató a alguien, cosas así. Y por la familia lo que hacía era no publicar. Cuando desaparece Eric, nosotros creíamos que nomás él era el que estaba desaparecido. Cuando a la semana nos damos cuenta que no era el único, que había más de 1.700 personas desaparecidas en el 2019, en la fecha en que desapareció Eric. Eric, su carpeta fue la 1.720. Y había 1.720 personas desaparecidas. Gracias.